Hola ¿Vení? Hola No, no me lo comentaba Hola Papi Sugar, ¿Vas a ir al molino? ¿No? Hola, el de Meca está aquí La cuca Hola amiga Hola Amiga ¿Quién va a hacer? 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 Es que las dos están enamoradas Ella está feliz, ella está esperando Este es guayaba ¿Quién es guayaba? Sí ¿Quién es guayaba? Es palo de guayaba ¿Así? ¿El palo de guayaba como se llama? Pues guayaba Guayaba Guayabo creo que se llama el palo Guayabo es guayabino Guayabo creo que se llama el palo Igual que yo dije Le echaba de requesús adentro, es obvio que se le iba a echar afuera Ajá, cabal O sea, como dijo Pionazmo Pionazmo Como dijo la señora que el día Como nosotros lo hacíamos Señora ya vamos para afuera Vimos que para adentro Ay que bonito No, por ahí no está mal Ahí sí puede Sí, porque no había dicho No había dicho todavía Ni para afuera ¿De qué? De Nance Ah vaya Pero no hay todavía Nance O sí Pero están verdes Vamos a entrar para adentro Diciendo que va a estar mediante La abata Abata Este va a venir a vivir usted aquí Este es del cubrito La abuela El cubrito ¡Chulo! Es el palo Son bien rectos Están bien rectos No, aquel está bien recto Este No para para hacer un puente sirve a vida usted es una sola así es como hacen para que pertenece mami así es como para empezar lo ya hay nace pero ya hay nace no voy a comprar nadie pero todavía está verde tía sandy traiga no pero está bueno fíjese ya está bueno para comerlo para comer lo que había caído ya está muy amigas me quiero ver la mano no para que la muestra si la 11 tan bueno un poquito te tú te como es la palabra mi estel que estel que es tú te vaya ni a ruti tu mamá su abuela perdón nos dijo el otro día de que aquí le darían para que puedan hacer la casa ahora sería aquí aquí es que aquí vivía ella de adobe de tierra la casa ok porque la casa se cayó la destruyeron por vieja ya sí porque estaba que ya se caía lo primero y lo segundo que es un gran ratonero y entonces y reventó un gran montón de pulgas ahí venía a vivir los perros quizás a dormir o algo así fue raro fue bastante pulguero entonces y de repente y que te viera o le murió de ella y que había plaga el ratón que podría dar la madera este rinojo la casa nada más murió de ella bien picadito así de repente todo y ratas feias eran ustedes así grandes era de unas moradas que hay así que cholas hasta moradas se hacen y que hayan y gracias amiga ya no le echó a los demás a nosotros ya santi ya santi hay gracias para todos era dígale tía llana o los miki y esta bicha que llegan al rato no mire mire jonathan no me gusta pues si usted esas ratas feias que hay este así bien cholas va unas así largas feas son unas secas este chola va y una gorda también va usted una rata gorda puede ser y chola que feo que feo vaya entonces este de quien es este pedacito de tierra pues fíjese que aquí prácticamente mi abuela se lo había dado a ella a su mamá a mi mamá para que ella viviera aquí en eso que dijeron que tenían que sacar las escrituras mi hermana la sacó salió a nombre de su hermana de la Lupe ajá entonces este aquí este pedazo está a nombre de ella de ella pero ella sabe que le corresponde a los niños sí ella sabe porque mi abuela de un solo le dijo que este pedazo es para ella o sea aunque no porque son menores de edad no puede no puede el pedazo llegaba por allá el de su de la humildad pero este quedaría libre no quedaría sin por eso lo echaron hasta allá para unirlo en la escritura ajá pero ella sabe que este pedazo es de ella ajá ok entonces supongo que cuando tenga la mayoría de edad supongo que Raquel por ser la mayor que Felipe a ella tendría que pasarle la escritura a nombre de ella cuando ella cumpla 18 años sí se le puede pasar a a nombre de ella ajá bueno entonces este es el espacio destinado para la para la casa para la casa o en todo caso sería dos cuartos uno para Raquel y uno para Felipe y uno y un corredor pequeño ajá más o menos como la casa que hicieron los proyectos de la casa de Jenny más o menos que eran dos cuartos y un bueno ahí no hicieron corredor pero pero se le puede hacer un corredor entonces los gastos andarían más o menos entre cuatro mil a cuatro mil quinientos dólares para poder hacer algo así porque una casa ya completa ya con con la sala como la de que se hizo para para Barra para Julio la que está haciendo allá donde Maruca que vamos a ir más tarde también a ver cómo va el proyecto de la casa de la Maruca con la Mónica anda costando alrededor de ocho mil quinientos a nueve mil dólares entonces en este caso como es algo para dos niños nomás digamos niños porque están pequeños los dos hasta usted está pequeña va usted no creció ya la niña Raquel entonces estamos hablando de dos cuartos pero dependiendo si los suscriptores pues lo estiman a bien y colaboran un poquito más para o sea se pasa la meta entonces dependiendo de la de la meta pues así obviamente se construiría la casa en todo caso el que va a administrar los fondos igual que con lo de la casa de Julio sería sería yo yo me encargaría de buscar albañil de que se traigan los materiales y toda la cosa entonces primero sería la prioridad la casa si de casualidad después de la casa o los cuartos todavía hay dinero entonces ya ahí se puede ver a quien se le entrega si a usted o a la niña Lupe depende como usted salude ella este pero tendría que ser alguien responsable verdad para administrar el dinero pero en primera en primera instancia sería yo el que voy a administrar el dinero para asegurarse de que la casa se construya como se ha prometido acá en estos videos como decía si se llega a la meta serían si serían dos cuartos con un corredor pequeño o sea dos cuartos estamos hablando de unos de unos seis metros de largo la casa como por tres metros de ancho para que quede cada cuarto de tres metros más o menos tres metros por tres metros y un corredor de unos dos metros entonces estamos hablando de más o menos de seis metros por cinco metros en total la construcción entonces si se llega a la meta sería más o menos así proyectado la casa y si sobre si sobrepasa la meta entonces ya podríamos estar hablando de una casa más o menos como la de Barra como la de la de Julio o como la de Maruca con dos cuartos y una sala grande así amplia y un corredor también así que dependiendo de lo que se recoge en la cuenta de Felipín y Raquelín ahí también estaríamos viendo ni a Raquel qué edad tenía usted cuando cuando su mamá murió ni a Raquel diez años tenía después de esa edad usted le ha tocado ver un poco más por sí sola o quién ha estado más pendiente de usted su abuela la Ruth bueno casi todos mis hermanos todos sus hermanos o sea que gracias a Dios no estuvo tan sola a usted a pesar de que de que le faltó su mamá a corta edad siempre tuvo apoyo de sus hermanos mayores porque todo de la Lupe de la abuela de la abuela Lupe la Lupe es la que vive ahí verdad no no vive en la casa ella es mi responsable la que vive ahí es mi responsable y ella ¿cómo se llama? Mari a la Mari y es hermana también sí es hermana hermana ella es la que va a firmar por usted en la escuela y cuando le expulsan a ella le llama no entonces ella es la que se hace responsable legalmente digamos en la escuela ¿dónde más se ha hecho responsable usted? solo ahí va usted solo ahí va en la escuela y aquí se llama mi padre ok